Abra un paso Caballero, a verme paso Que me tengo preparado Que a todo el que necesite Hoy yo le voy a ayudar Abra un paso Cosas buenas, a verme paso Que yo tengo bien caliente Cosas bárbaras a mi lado Tengo un copito con su espada Para que me hagan de todo mal Abra un paso Ahora es la hora de verme paso Miren lo que yo tengo Vengo, yo ya lo llevo a buena Miren lo que tengo a esta mesa Que me va mejor a nada Vengo avanzando a amor Y no empezaré a morir Y por eso ya lo llevo a paso Abra un paso Abra un paso Yo vengo con un poco a cada lado Hoy es momento que me he regalado Abra un paso Abra un paso Ay, miren, de aquí a donde quiera Todo el mundo me hace tanto, mamá Y mira como dice Y ahora me paso ¡Acelerando! 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 Uno ya un salto y negro Dere, 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 Dere remarki Salam Alekym